Voy a ir a juntar agua. Allá voy. Allá voy. Mira, aquí se ha puesto el agua. Voy a poner el esposo. Voy a poner el esposo. Voy a poner el esposo. ¡What the fuck! Estoy mojando los pantalones ahora. Aquí voy a juntar agua. Ya. No entendí. Ya que estoy juntando agua. Ya que no pasa con el agua. Ya. Ya.